Hola, mi nombre es Francisco Javier García y soy promotor de la organización COFEM. Estoy muy feliz de que me hayan invitado a compartir mi experiencia de cómo realicé mi sueño americano y participar en la Semana de Conservación Latina. Soy del estado de Aguascalientes, México. Pero vengo de una familia muy numerosa. Somos nueve hermanos y mis padres, por lo que la situación económica no era muy buena. Mi sueño de tener una vida mejor comenzó a mis 17 años cuando decidí venir a los Estados Unidos. Viajé en el Cachanilla, un tren que nos dejó en Mexicali para poder cruzar hacia Caléxico, que es la frontera de México con Estados Unidos. Tuve que caminar por el desierto dos días y tres noches, cruzando por el Cerro del Sentinela. Para poder llegar a tierras americanas no fue fácil. En realidad, muy difícil y muy peligroso cruzar caminando el desierto. Llevaba provisiones muy limitadas, pues es muy complicado caminar con el fuerte calor del día y el frío por la noche. Y además, cargando provisiones. Iba con un grupo de personas. Recuerdo que en la noche teníamos que descansar un rato, pero era de los pocos que llevaba cobija. Y otros compañeros me rogaban por un pedazo de cobija. Hasta me la compraban. Pero yo decidí compartirla y nos acomodamos todos muy juntitos para transmitir calor y soportar el frío. Pues era el mes de enero y el día era muy caliente. Puedo decir que fue una experiencia difícil, pero me dejó la satisfacción de haber conocido el desierto. Haber visto algunos animales como serpientes de cascabel, coyotes, escorpiones, búhos y lechuzas. Así fue como realicé mi sueño americano. Pues en la amnistía de 1987 pude obtener mi residencia americana. Como latino es importante conservar el medio ambiente, cuidándolo, disfrutándolo, pero sobre todo respetándolo. Gracias por la invitación nuevamente.